Bienvenidos a una nueva entrega de Sexual Health Blogs. En esta ocasión, responderemos a una pregunta que nos hicieron llegar a nuestro correo electrónico. ¿Por qué el tener una infección de transmisión sexual aumenta el riesgo de adquirir VIH? Para contestar a esta pregunta, es importante primero mencionar las formas de transmisión del VIH. Para que el VIH se pueda transmitir de una persona a otra algunos de los siguientes fluidos semen, sangre, fluidos vaginales, líquido prehaculatorio o leche materna, debe entrar en contacto con alguna de las siguientes puertas de entrada, boca, ojos, ano, pene, vagina o heridas abiertas. El tener una infección de transmisión sexual aumenta el riesgo de adquirir VIH debido a que muchas de ellas causan la aparición de heridas ulcerosas, o sea, heridas abiertas, a través de las cuales el virus del VIH pudiera entrar en el organismo. Algunas de las infecciones de transmisión sexual que causan la aparición de úlceras o heridas abiertas son sífilis, herpes genital, chancroide o chancro blando, gonorrea y condilomas rotos. Asimismo, si una persona tiene VIH y no se encuentra en tratamiento, el déficit inmunitario que conlleva consigo este virus, en especial una vez que se llega a la etapa SIDA, hace a la persona más propensa de adquirir una infección de transmisión sexual en caso de tener alguna exposición a alguno de estos virus o bacterias. Es importante resaltar que los tratamientos antirretrovirales para el VIH no nos protegen de adquirir alguna otra infección de transmisión sexual, así como el encontrarnos en tratamiento para alguna otra infección de transmisión sexual, no nos protege del VIH. La mejor forma de prevención es utilizar un condón y o una barrera dental en cada relación sexual, dependiendo de las prácticas sexuales que sean de tu agrado. Recuerda también que es importante realizarnos exámenes periódicos para detectar cualquier posible infección de transmisión sexual y empezar un tratamiento oportuno en caso de que sea requerido. Protegernos es responsabilidad de todos. Esto es todo por este video. Si tienes alguna pregunta o te gustaría sugerirnos algún tema, puedes dejarlo en los comentarios o hacerlo llegar de forma anónima a nuestro correo electrónico www.sexualhealthblogs.com Suscríbete y dale click a la campanita para que recibas notificaciones de nuestros nuevos videos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!